La creación de un centro de formación para futbolistas chiapanecos permitió que Rodolfo Montoya Villegas estuviera en Tuxtla Gutiérrez. Vamos a apoyar un proyecto de un centro de formación, escuela, para reclutar y tener jugadores chiapanecos. Yo voy a estar al tanto, o sea, no es nada más la visita de un solo día, sino que vamos a estar aquí en coordinación mínimo cada dos meses. Montoya se muestra poco elocuente en la jugada, aunque la estrella y Algonini le dan el espacio, ¡Gol! ¡Es de Rodolfo Montoya! El delantero de la máquina cementera de Cruz Azul en la década de los 70s y 80s, subraya que el jugador mexicano ya no tiene tiempo para amar una playera como antaño. Ya no haya tiempo de sentir los colores de la camiseta, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Juegan un torneo algunos jugadores y al siguiente ya saben dónde esté. Si no hicieron buen torneo, ¿dónde van a jugar el próximo torneo? Con cafecito en mano, el goreador mexicano detiene el tiempo para recrear uno de sus tres goles que le dieron el título a Cruz Azul ante Tigres. Ahí pasó algo muy raro, muy raro, muy bonito, ¿no? Como no le podía pegar bien al balón, le dijo Don Nacho a los muchachos, si hay alguna falta, algún castigo, no dejen que lo tire Montoya. Y en ese momento yo agarré la pelota, nadie de los muchachos me la quitó, o sea, porque era la orden que yo no lo tirara, ¿no? Siempre me quisieron mucho, me estimaron, me respetaron siempre, ¿no?, pues en la cancha. Y resulta que preparamos el disparo, tiré y estaba un poco lejos y la pelota entró. Digo que fue algo maravilloso porque yo volteé a la banca y Don Nacho se levantó y se quitó la gorra. El cazador de talentos independiente en el interior del país lamenta no haber jugado un mundial con el tricolor. Sí, jugar un mundial. Jugué partidos eliminatorios, pero jugar un mundial. Sí me quedó un mal sabor de boca porque no tuvimos un buen retiro como algunos otros, ¿no? Rodolfo Montoya, de 60 años de edad, debutó con Cruz Azul en 1975. Posteriormente, vistió la casaca de León, Atlante y se retiró en 1987 con el Puebla. Nuestro entrevistado, Rodolfo Montoya, Christopher Canta en la cámara, Enrique Ríos, 10 Noticias.